¿De dónde sale la Creosota? A ti solo te gusta ir en camión Vaya que sí me gusta Vale, voy al viejo aserradero Hay un par de tanques de almacenamiento que tendrán Creosota de sobra ¿El aserradero? Que yo sepa hay una horda allí Una horda bien tocha La y aquí estamos, ¿vale compañero? Yo creo que ya lo sabía ¿Sigues con ganas de morir? ¿Hasta después de dar con tu parienta? ¿Dick? Vamos a recuperarla Bushman, no, no, mira Puedo con esto Tú estás listo Te avisaré para que vengas con el camión, corto Vale, voy y bueno Bienvenido de nuevo a mi canal, chavales Que os estaba dejando la intro, ¿vale? Que bueno, lo dejamos aquí, aún así Rehacemos una nueva intro No sé cuánto le queda, vamos a terminar con esta horda Y ya os digo, bienvenido de nuevo a mi canal Bienvenido de nuevo a otro vídeo de Days Gone Vamos a liar la parda, ¿vale? Todo lo que podamos hacer Vamos a recargar todo Y se viene, ¿vale? Se viene Se viene ya Vale, hermano, me estás matando ¿De dónde sale la creosota? A ti solo te gusta ir a el cameal Vaya que sí me gusta Vale Voy al viejo aserradero Hay un par de tanques de almacenamiento Que tendrán creosota de sobra ¿El aserradero? Que yo sepa hay una horda allí Una horda bien tocha ¿De la hostia? Yo creo que ya lo sabía ¿Sigues con ganas de morir? ¿Hasta después de dar con tu parienta? De it Vamos a recuperarla Busman, no, no Mira Puedo con esto Tú estás listo Te avisaré para que vengas con el camión Corto Vale Estoy abierto Esto looteado Que nos va a venir genial Vale 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 Mierda A ver dónde cojones están los notas, loco Ya me han visto Me han visto ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad que empezamos? Empezamos Empezamos bien, ¿sabes? Que no me da tiempo ni a parpadear Vale Vale ¿Verdad? ¡Verdad! Vale Vamos, comprendo eso Vale ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! Bueno, pues habrá que correr hasta el infinito y más allá, ¿no? No, todos no vendrán, ¿eh? No suelen alejarse. De hecho, ahora vuelven. ¿Vale? Pues hemos quitado casi la mitad de la horda, no está nada mal. Vale. Habrá quien venga, habrá que se vaya, da igual. Pero... ¡Ay, mierda! ¿Por qué no tenemos...? ¿Se van para allá? ¿Por qué, tío? No sé por qué se van para allá, pero vale. Vale, no doy. ¡Qué grande, cojones! ¿Qué tal? ¿No doy una, tío? What the fuck? No sé qué está pasando, tío. ¿Por qué no estoy dando una puta flecha, tío? ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Me voy! ¡Vienen! ¡Ven! 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 Ni de... Llama... Eso está todo, con los señuelos. A ver... No, pero no los aturde como tal, ¿eh? ¿Por qué no? No sé por qué, narices, no ha venido la horda, tío, necesitaba que viniera, joder. Vale, a ver si esto revienta algo. No, se tienen que quedar abajo, muchos se quedarán abajo. Vale, se quedan abajo, así podemos tranquilamente arquivar con todos. Vamos a coger el punto de habilidad, por supuesto de combate a distancia. No, en verdad de supervivencia creo que era. Si podemos, vista de águila. No, tío, esto no era. A ver. Aumenta la precisión de las armas a distancia. Bueno, venga, vale. No, no, venga. no nos queda, tenemos que ir a la moto hay que ir a la moto como sea, compañero hay que ir a la moto y a la moto no vamos a poder ir porque están todos allí voy a intentar tirar otro no tengo más señuelos no voy a tener arma de desuido si voy a tener, no, a ver si la puedo liar ahí vale, alguno lo ha dado, ¿no? o no lo ha dado nadie no, no lo ha dado nadie, tío vaya mierda, compadre necesito tocar la moto, tío están muy dispersos, vienen, 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 vienen no, necesito tocar la moto, tío no doy una necesito tocar la moto si toco la moto si toco la moto si toco la moto tenemos esto hecho el problema es tocar la moto tengo que tocarla como sea aunque me arriegue a muerte vámonos y allí vamos un poquito para atrás esperamos aquí vamos a esperar aquí sí señor vamos a esperar aquí no avanzamos, ¿eh? hemos conseguido eso pero no tenemos munición lo vamos a tener que meter en el fregado no tenemos de nada, tío no tenemos de nada no tenemos de nada pasan de nosotros muy bien tiene que venir, tiene que venir tiene que venir vale, viene ese pero eso no me vale no voy a tener que adentrar para terminar con lo que hay, eh voy a tener que adentrar en la mierda voy a tener que meter y no quiero eso, tío ahí hay cosas vale, vale vale, vale vale, vale no ha bajado la horda, tío si le estalla una bomba ¿esta lleva una bomba a distancia? what the f... Tío, vaya mierda, loco. Ah, no terminan de venir. Así puedo llevarme... Pues nada, un truco para acabar fácil con la horda del serradero. Subirse. No, esto está tranquilo. Esto así está bastante easy. Pero... Pero sí. No vienen, no. Estamos haciéndolo bien. Estamos haciéndolo bien. Pero no terminamos de... Podríamos poner aquí otra bomba de esas de las chungas. No, esto no merece la pena. Esto ahora mismo no merece la pena. Vale, ¿qué queda? Ahora mismo. No. Vale, tengo ahí plantada. ¿Dónde cae el anjo de esta? Vale. ¿Podría cogerla? Mejor no. Voy a hacer una cosa. Suelen salir por aquí, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa rápida. Ya están todos. Vamos hasta arriba, compadre. No, tío. Ahora viene un lobo. No me jodas. Ahora van a subir todos cuando estoy sin munición. Ahora van a subir todos cuando estoy sin munición, ¿no? El juego es maravilloso. No, no. Ya no os vayáis. Ven, paca. Cabrón. 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 He pegado 14 toques, tío. Y no te mato, ¿y no te mato luego? ¿Eso cómo va a ser? Ponis. La última vez me tengo que acercar a la moto, ¿vale? Me acerco por última vez a la moto. Repongo todo. Listo. 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 corremos un poquito va quedando menos pero es que no tenemos nada ya para es que tío podríamos no, no me va a dejar guardar la moto ni de fly vale, necesito tío entrar en algún sitio porque necesito necesito munición compadre necesito cosas, loco que si no cojo nada no puedo terminar la horda tío estoy muertísimo vale, muy bien esta mierda no vale para nada está muy bien para esquivar las hordas pero lo que necesito es lutear lo que necesito es munición y cosas así joder voy a tener aquí lo de enero a ver si hubiera algo aquí parece que hay algo sí vale sí, sí, sí seguro que hay otro inyector dentro pero aquí aquí está aquí está, que loco lo que necesito es gasolina cojones ahí está, vale, vale pero no tiene gasolina, ¿verdad? a ver si adivino sin combustible claro voy arriba voy arriba puede que haya no me acabo con la horda vale vale, tenemos napan muy bien, ¿eh? estamos ahora mismo bien yo creo espero que sí vale, polizileno mil cosas vale aquí está ahora la horda va a venir ¿vale? porque va a saltar porque va a saltar va a saltar, digamos las alarmas, ¿vale? entonces van a venir la horda sí o sí tenemos que estar preparados joder me los voy a echar a todos encima no viene, ¿eh? ahí viene, ahí viene ya allá vamos sí sí, un inyector de nero vale, ha quedado esa prisa salud vale creo que pasa queda poquito, ¿eh? coloca trampas correcto momento vamos a aquí no, 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 no a ver, loco a ver si vamos a morir ahora con la tontería ¿sabes? ya la tenemos hecha este es el velociraptor ese raro que nos encontramos en la cueva vale, hemos acabado con la horda pero no muere nunca no tengo alcohol lo entiendo, tío joder vaya, DOA más Hay un hendro ahora, tío, no me jodan, loco. WTF, una gritona también, tío, no paso del tema, ya te lo digo yo, ya te digo yo que pasamos del tema, vale, dejamos por ahí dos mil millones de orejas, pero no importa, vamos ya al punto, vale, por aquí hemos hecho también una buena limpia, igual que por aquí, vale, ahora vendrá Usher con el camión, ¿no? Ahora la carga y a ver qué nos queda por hacer. La hostia, Vic, me he perdido toda la fiesta. Diez. La próxima, conduzco yo, y tú te cargas en gendros. Sí, hermano. Vale, para por ahí. Eso está hecho. Vale, genial, vuelve al campamento, nos vemos allí. Vale. Busval, conduce con cuidado. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? Bueno, esperemos que Busher no muera, eh. No joderme ahora al final del juego, eh. Que Busher no muera, me cago en mi vida. Le dejaré algo, misión completada. Vale, contra el reloj, mata a hordas, eso me da igual ahora mismo. ¿Dónde está la moto? Le dio millones de orejas, loco. No puedo llevar más orejas. Vale, vamos a ir al campamento. Vamos a entregar todas las orejas. Hay que eliminarnos antes. Tiene razón. Vale, corto. Vale, ya estoy debajo. Hay una música rara, eh. Como si fueran a atacarnos ya antes, eh. O algo, eh. Justo antes de... En el vídeo anterior, ¿vale? Cuando cambiamos que empezábamos la horda. Antes de grabar he hecho un pequeño loot, ¿vale? Pues he comprado un arma y he conseguido un logro de gastar... Creo que son 10.000 monedas en el campamento. Y he encontrado también un coleccionable más dentro del campamento. Y nos han dado el 75% de los coleccionables, ¿vale? El otro trofeo. Y un trofeo más que no recuerdo cuál es, ¿vale? Si gastar dinero en la moto o un coleccionable más. No puedo recordar ahora mismo cuál fue. Pero nos dieron, ya te digo, nos dieron 3 trofeos en 5 minutos. El tiempo de ir al campamento. Y hace dos cosas que tenías que hacer pues para lootear, tener munición, cambiar de armas y todo. Para enfrentar bien a la horda con las armas con las que las hemos enfrentado ahora. ¿Vale? Así que no podíamos ir ahí con una... Con armas de corto alcance. Rike ha ideado esto para el volante. Conduciremos hasta la puerta. Saltaremos. Y adiós milicia. Vale, bien. ¿Estás seguro? Quiero decir, es mucho camino para conducir con un brazo. Imbécil. Mira, pues es tuyo. Sabemos que solo es un viaje de ida. Sí. Así no conduzco de vuelta. Claro que lo haré joder. Ah, pero tenlo claro. Solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido. Nosotros. Sí. Me han puesto en la mano a Busser una pala de coger helado. ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro. Venga, coño. Vamos a vernos de tontería, carajo. Vamos a vernos de tontería. Vamos a vernos de tontería. Vamos a vernos de tontería. Al final Ricky viene. ¿Qué tal, Dick? Vienen todos No te preocupes No lo hacen por ti Lo hacen por él Por Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike No le han sustituado todas las voces ¿Lo escucháis? Lo hacen es simple Busser y yo vamos a por la puerta norte Vamos a reventar la base de bien Y así atraeremos a todos Hacia la puerta sur Vosotros solo tenéis Que seguir a Ricky ¿Sí? ¿Listos? ¿Vosotros dos estáis listas? Avisaré cuando lleguemos al puente No entréis a este entonces Vamos a por el final Por Iron Mike Guau Flipa compadre Por Iron Mike Vamos a reventar esquizo Por Sara Joder loco Parece que no han cambiado los tiempos de carga No Gracias Al lío Espero que salte No tío Cago en la puta de oro Tío No entiendo tío ¿Por qué narices? Se ha inmolado tío Lo sabía Lo sabía Conforme iba cogiendo rumbo Lo del camión Sabía que se iba a inmolar Tío Bueno Pues ya hemos perdido a dos Básicamente A Iron Mike Y a Pero bueno Es un sacrificio Por rescate a Sara Vale Vale No puedes hacerlo solo Ahora te pasa ¿Por qué no saltaste? ¿Por qué no saltaste? No Deberías Haber saltado No No entiendo por qué me obliga a ir así de lento Si él no se ha hecho daño Me cago en todo Busser No Joder Venga Venga vamos Carajo Voy a mataros Voy a mataros A todos y cada uno Joder Casi no me queda Y le estoy dando al timely Joder ¿Por qué no va? Puto timely Loco Vaya tela tío Con el timing Joder Vaya tela Con el timing Tío Vaya tela Con el timing Compadre Partillería pesada ¿Dónde vas a parar? Vamos a ver ¿Por qué hijo de puta? Tuca recargar Joder ¿Hay nadie ahí? What? ¿Lo hemos cargado todos? No puede ser Vale bomba de tubo Venga va Ya nos han visto otra vez No entiendo tío Mejor que nada No Esto es la polla Esto va a reventarlos No entiendo por qué Puedo darle a través Que está muy bien hecho Que le pueda dar a través de la reja Vale Voy a ver si aquí atrás Pudiéramos comer algo más Vale Nada más Y granadas Sí señor Vale Vale Esto lo que llevo ahora mismo Es una mierda ¿Vale? Necesito Algo más en condiciones Me hace más falta Totalmente Vale Por aquí Ya no queda nada ¿Verdad? No Vale Hemos conseguido llegar Ahora la zona del arca Ahora cerrado la puerta Para que nadie pueda entrar Seguro No sabía tío Ahora lo tienen ahí En plan encerrado Como manera de salvación ¿Sabes? Esquizo Esquizo Hijo de puta Para acá compañero Yo voy Esquizo Ahora lo haremos Por las balas Encima del cono Tengo que llegar a la cima Tengo que dejar atrás A estos tíos Uff Tiene que explotar Debería de explotar No quiero quemarme Mejor ir con Buen Con paso firme Que no Me está haciendo Me está haciendo daño Tío 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 Mátanlo 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 hombre, menos mal vale, perfecto, se la ha caído encima una lata, ve pa que cojones, quiero yo una lata vale, este arma si me gusta bastante más así sí vale, voy a ver aquí loot, aquí atrás vale eh, hola tengo que ocuparme, hay que cargarmelos vaya tela, tío ahora mismo no tengo, no tengo ningún arma de tiro lejano en condiciones ya no tengo mucha munición eh, así es complicado, eh y es complicadísimo están estallando los putos bidones los voy a estallar, los voy a estallar yo antes de que los tallen ellos porque no me gusta ni un pelo eso, tío tengo que dejarlos atrás ahí lo tiene, loco venga, vamos, vamos al fin estoy reventando a lo de espalda y no lo mato, tío what me cargan, rápido está viendo ese es que yo, métete detrás, ¿no? me van a reventar, compadre probablemente vayamos a morir vale, ese también y ese solo quedan dos, eh a tu casa, loco queda alguno, ¿dónde está? venga, alteramos ¿qué me está disparando? ¿de dónde, tío? ¿de arriba todavía, compañero? venga, pues nada, al final tengo que subir para arriba pues se le ha metido en la nariz al hombre y yo tengo que subir a matarlo yo subo, compañero, no te preocupes bueno, con una franco y con el tiempo de stop it yo creo que no tenía munición, tío a ver, ¿qué hago? ahora en cuanto asome cuanta asome me da la mía es grandioso, tío vale, ese listo y ese, pues la verdad que perfecto vendas esto munición para todo a ver si le doy no le doy, tío vale, se había caído pero no no me lo mataba, tío vale vale, me tiene que endiñar me cago en mi vida he tenido que reventar la cabeza no, muere, loco what the fuck pero si ese primer tiro de esa franco es para reventarte la cabeza a la primera vamos qué falso, tío qué falsísimo, compadre voy a avanzar porque me está tocando la moral nada, ni manera de matarlo, tío no hay manera ahora sí, coño venga, vete para tu casa loco te estaba ahí reventando vale resiste, Sara tiradores, mierda ruf vale vale, ya no tengo ya no tengo munición, tío vale, espero que le haya vale, vale, vale perfecto le he dado justo antes de no está apagachado, tío no puedo, tío con ese no, está mojadillo eh ¿está mojadillo? pues A ver si soy capaz de entrar ahí un poco Porque necesito ir Desde la parte izquierda, pero Así es imposible, tío Con la mierda de armas que tengo No puedo Vale, aquí sí Otra vez está ahí en nota, tío Vale, no me ha dado justo a tiempo Pues ahora estamos jodidos Solo queda uno, ¿no? Saltamos Vale Vale Al fin A ver, te vas a estar al interior del arcano Puedes hacerle solo Vale Uf Que te den ¿Quieres que saltemos en pedazos? Joder, tío, ¿has oído eso? Corre Así Ya está listo Vale, ¿cuánto es eso? Lo suficiente Volvamos con el coronel Vamos Necesito lutar Necesito lutarlo, tío ¿Qué? Me cago en... ¿Cuántos? Ha pillado Vale Vale, que a mí eso me da igual, tío Vale Es que eso Serás, hijo puta Tres explosivos Hay que encontrarlos Vale No muere a 14 cuchilladas. Vale. Voy a ver si pudiera hacer ahora vendas. Si puedo. Vale. Me da igual, voy a empezar a disparar. Si hace falta, dispararemos. Venga, loco. Dos horas para cargar. Va de brisa, tío. Vale, hay que gastar. Hay que gastar. Dime que aquí hay algo, tío, para lootear. Aunque sea... Aunque sea munición. Sí, señor. Venga, va. ¿Qué me va a entregar, talado? Venga, segundo. Venga, hijo de puta. Ya. Vale. Así era bien. Uno más. Caporreurto. Ya llego, esquizo. Ya llego. La engaña. Joder, pues sí que hay que darle. Hay que gastar ahí. Hay que gastar tela ahí, ¿eh? Vale. No, 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 date prisa. Venga, por si quedaba duda... Lo tengamos visto. Cuidado, cuidado. Ya está. Eso es. Lo siento. Hoy no vas a reventar nada. Es que eso... Hoy no. ¿Dónde te escondes? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Vámonos. Han volado los cuerpos, ¿saben? Voy a coger por aquí abajo. Otra bendita. Oye. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Ahí te vas, hijo de puta. No, ya tenemos que estar, ¿eh? Vale. En algún momento parará. En algún momento parará. Vale. Por aquí bien. Con la puta librería que se ha montado en nota. Vale. Estamos bien. Vale. Pues ahora nos encontraremos supuestamente con Esquizo y el coronel, ¿no? Porque ya tiene pinta de que esto es el final del juego. Venga, teniente. ¿Dónde está el puto detonador? ¡Que te follen! ¡No voy a quedarme atrapado aquí! Weaver, venga. Ya conoces las órdenes. Así es como tiene que ser. ¿Dónde cojones está? Puto Esquizo está todo loco, ¿eh? Ahora vamos a tener que llegar. ¿Y el puto detonador? ¡Dámelo ya! Esquizo. Mejor déjalo ir. ¿Quieres que te mate? ¡Sí, hijo de puta! Vale. Pensaba que lo había hecho mal. No, no puedo dejar ir a Esquizo, tío. Me tengo que mirar para abajo, vamos. ¡Wiever! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! ¡Tengo gente asaltando la puerta a Norte! ¡Vete! Eres un cabronazo muy cabezota. ¿Lo sabías? Me enteré de lo que hiciste, Dick. Me enteré de eso. Matar a todos a sonrir. Sí, señor. Los ahogaste como si fueran putas ratas. Le hiciste un favor al mundo. Pero fijo que Iron Mike no lo vio así. ¿Verdad? Sí, quiero que sepas que no quería matar al viejo. No, yo no quería a Dick. ¿Eh? Pero no me dejó otra, joder. Intenté que entrara en razón. Pero no hubo manera. ¡No hubo manera! Tienes ganas de matarme. Te voy a reventar, Esquizo. Te voy a reventar, Esquizo, compadre. ¿Eh? ¿Verdad? Cuando Curi te liberó, al coronel no le gusta mucho. No, señor. Le ciego una buena paliza. Una paliza de muerte. Ah, sí, has vuelto por tu chica. Ja, pues tengo malas noticias, Dick. ¿Eh? 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 ¡Uh! ¡Roderlo! ¡Detrás de él! ¡Vamos! Vale, es que hay que moverse más, tío. Bueno, nos estábamos quedando ahí súper parados, tío. Y lo que hay que hacer es... ¡No se mueve, entre! ¡Vamos, adelante! ¡Apabullenlo! ¡No se mueve, entre! ¡Venga! Venga, me cargamos Es que tío, tengo que seguir Planqueando Porque estoy seguro de que no van a parar de salir gente Hasta que yo no mate a Dicom Estoy seguro Así que voy a flanquear ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones está el nota tío? No, no está por aquí esquizo tío Poder es complicado Vale, ese está listo ¿Dónde está esquizo compadre? A puños o algo, no, no, no entiendo Si no Lo sabía tío Lo sabía, no puedo morir ¿Hijo de puta? Te voy a matar Con mis propias manos ¿Me oyes? Vale Vale Un mano a mano No, 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 no Círculo Oh Tu casa perro ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es que eso? Hubo un tiempo En el que te habría Arrastrado a la tierra No Y te habría dejado con los ejércitos Pero No voy a hacerte eso ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían Las extremidades ¿Sabes una cosa? Ellos no Desfrutarían Yo sí Punto uno Esquizo reventado Vale Vamos a ver ¿Qué queda todavía por ahí? Vale Yo ya no tenía que hacer eso Vale Vale Ya te voy a tocar yo Te voy a tocar la carita ahora Sí 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 Vamos a tocar ahora la carita La carita pero bien tocada Te refiero a mí No sé Cuando O por qué Pero yo Yo vi algo Quizá hace un mes Sentí algo Algo que No había sentido hace mucho tiempo Y Y sé que muchos de ustedes puede Que hayan sentido lo mismo Y creo que sí Podemos Deacon Suelte el arma ¿Qué haces eso? Tarado tío Mata al puto coronel Déjenos ir coronel Se acabó Su milicia Es historia ¿Quiere tomar un té? Seguro que sí Sara le pondría una taza de té A la gante El arca era nuestra Única esperanza Lo sabe Por supuesto Cuando se pulgara Al mundo Cuando se pulgara Al mundo Era lo único Tira la cara Que nos permitiría Reconstruirlo Todo estaba aquí Protegido por la gracia de Dios Pero nunca Encontramos a nadie Que tocará el piano ¿Verdad? Ya no importa Cuando todo desaparezca Nadie quedará Para escucharlo Nos ha destruido Ha destruido todo Por lo que habíamos trabajado No, coronel Lo hizo usted Solo al empezar Esta guerra santa Se metieron a elegir Entre los angendros O usted Me quedaría con ellos Porque al menos Cuando matan Lo único que quieran Es comer Y no asesinan A mujeres Desarmadas No No hagas nada La había hecho a veneno En el té Qué bueno, tío No esperaba nunca eso Un final Agridulce Ahí raro, tío Pero bueno Hemos matado a Kiso Que es lo que queríamos El coronel Lo ha matado Sara De manera De puta madre No me esperaba En ningún momento Que un té Pudiera matar En el momento Más adecuado O más inoportuno Nunca casi Mejor dicho Al coronel Así que Perfecto Yo sé Oye, ¿dónde está Bucejo? Ha muerto ¿Puedes ir a por algo? Vale, vale ¿Podrías montar Un hospital de campaña Aquí? ¿Qué? Hay una cueva por allí Dentro hay suministros Y vendas Ve con más gente Venga Tú, tú Vamos Ricky Adi ¿Me oye alguien? Puedo ayudar Soy médico Se acabó Los que no están Muertos O heridos Por la explosión Se rindieron Básicamente ¿Dónde está Buscada? Ricky Necesito ayuda Por aquí Ricky Sí ¿Por favor? Por favor No ¿Qué? ¿Alguien? ¿Qué? 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 Señor joder Siento haber tardado No Sí No, no, no Salté ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente Vi el camión No, no, no Sentí la onda expansiva Incluso a tres metros de profundidad Menudo viaje ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo Hola Hermanita Una larga historia Dicen que Alguien te ha estado buscando ¿Qué? Estaba todo el día con lo mismo Sí No, no le hagas caso Realmente Fue más idea suya Ricky Adi ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? ¿Y no le presentan a Sara? No sé Tendrá que haber una intro Digamos de despedida ¿No? O un final Un dien No sé si ha pasado tiempo O no Todo tuyo, colega He oído que vais a quedaros A reconstruirlo No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto loco Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte Con los dos que ha connos de adiós en el MP3 Hermano Lo logramos Lo lograste Tío, tío Tío, ¿sabes? He de Admitir que llegué a pensar Que tú Que me iba a matar Tengo cosas que hacer Dale duro, hermano Sí Estaría orgulloso Lo hiciste Lo hicimos Ven ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz Bueno, esto Esto ha sido más una hoguera Pero... Ya ¿Sí? Nunca te había visto dar un discurso Venga, no va a ser un discurso Vale Señora Joder Ya he tenido bastante ¿Significa eso que están callándose? ¿Ah, sí? Te están esperando Es tu pie Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy No eres un líder No eres un líder Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos... Conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? Sí Hemos ganado ¡Sí! 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 Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor Y ¿Veis? Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro que importe ¿Para qué coño luchamos? ¡Sí! ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez que Nuestras acciones Hacen del mundo Lo que es ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he cagado Oye, ¿cómo ha estado? Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé Depende a dónde vamos A dónde coño queramos Tiene pinta de que Se acabó la historia No hay otra post-intro ni nada Este es el final No creo, ¿no? Tiene que haber algo más ¿No? No lo sé Si ahora saldrá en plan Una intro con letras por ahí Con la motillo y tal Ahí está No hay otra post-intro ni nada Para un motero maleante Valeante Vale, perfecto Un arma desbloqueada Vale, armas desbloqueadas Más armas desbloqueada Oh, qué guapa está Recompensa desbloqueada Otro modelo de moto Perfecto Vale, Days Gone completado Enhorabuena por completar la historia de Dicom Dicom ha derrotado Gracias por jugar El equipo de Days Gone Que hay más cosas de la historia, tío Lo mismo tenemos en un próximo vídeo Y abremos Ah, pues no Pues no Muchísimas gracias a todos No voy a dejar todas las letras Porque no creo que vaya a decir nada pertinente Muchísimas gracias a todos Por haber compartido esta serie conmigo Bueno, a mí el juego me ha gustado Ya sabéis algunas cosas en los vídeos Como los bugs Como que se haya trasvelado algunas veces La voz con el audio Con el audio con la pantalla y tal Que esas cosas Pues no me han gustado mucho, la verdad Porque es un juego que no termina de estar fino Pero bueno Ha sido un juego que La banda sonora totalmente Ya te digo Que le doy un 10 Porque los momentos en los que me meten la música Son espectaculares Y le hacen ponerte los pelos de punta Pero el juego como tal Si es verdad que a lo mejor Pues bastante repetitivo en las misiones Bastante repetitivo en las misiones Y vamos a ponerle un 8 Por ponerle un 8 Pero bueno Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado la serie Vamos a seguir con Quest ¿Vale? Con la de Quest Y después quizá Pues ponemos Team Sonic Renzin O Rage 2 Ya veremos ¿Vale? Que son bastante cortitas las dos Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Ya dejamos aquí Days Gone Y nada Muchísimas gracias por compartir conmigo la historia Y Adiós Vida 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 Gracias.